Máscarilla de aspirina y limón Pone en su mayoría de ácidos alicílico Dicho compuesto tiene la capacidad de penetrar en los poros de la piel y eliminar las células muertas Por otro lado, es rica en antiinflamatorios que disminuyen la hinchazón y el enrojecimiento provocado por el acné ¿Qué necesitaremos? Aspirinas Sumo de limón Preparación y uso Primero debemos triturar muy bien las cápsulas de aspirinas A continuación, echamos el polvillo en un recipiente y mezclamos con el zumo de limón Cuando consigamos una pasta suave, la aplicamos en el rostro y dejamos actuar durante 10 minutos Finalmente, enjuagamos nuestro rostro con abundante agua limpia Mascarilla de aspirina, yogurt y miel El yogurt es considerado una gran fuente de potasio, proteínas y calcio Por eso, es muy bueno para el tratamiento de los malos relacionados con el rostro Además, contiene muy pocas calorías y posee muchos minerales y vitaminas indispensables para la salud ¿Qué necesitaremos? Aspirinas Yogurt natural Una cucharada Media cucharada de miel Preparación y uso Inicialmente debemos machacar las aspirinas hasta deshacerlas muy bien y que queden sin grumos Ahora, en un recipiente mezclamos todos los ingredientes hasta formar una pasta suave Posteriormente, pondremos sobre nuestro rostro un paño humedecido con agua tibia para abrir los poros Después, secamos el rostro y aplicamos la mascarilla dejándola actuar por 30 minutos Finalmente, enjuagamos el rostro con agua tibia Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal